Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías tú Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Con un vacío tan grande en mi corazón